Van a estar tocando a partir de las 12 de la noche, tocan con dos o tres bandas más, ¿verdad? Una más. Una más, ah. Buen día. Buen día. Son los Impescables, que hacen comedia musical, chicos. Buenísimo. Así que, una linda propuesta. Así que estábamos comentando un poco afuera, cómo se preparan para hoy a la noche. Bueno, hay que aguantar un poco los trapos hasta las 12 que abren la puerta, 12, 12 y media. Primero a la mañana, a la mañana, digo, de 9 a 12 hay otra fecha. Temprano. Que les mandamos un saludo a todos los chicos de Guajira, porque estamos regalando entradas. Así que todos los que se quieran anotar para el sorteo por Instagram, arroba la guerra con dos cucharas y nos escriben ahí. Y también los que quieren ir al primer turno, que está la pizza y la birra. Exactamente. Porque el primer turno se morfan, el segundo se copetea, se pone en el orto y bueno, de ahí ingresan los chicos. Hay un cierto tiempo que... Hay tercero. Pasa que ustedes son más jóvenes, ¿no? Nosotros al tercero nos llegamos. Llegamos al hospital. Estamos volviendo, cuidando los pibes. El tercero sería el hospital para nosotros ya a esta altura. El after party con mi amiga Cristina, dice el tema. Cristina, Cristina, Cristina. El after party. El after party. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y van a tocar algún tema acá, nos van a deleitar con algún tema de cumbia picante. Así se describen ustedes. ¿Y por qué ese aditivo de picante que le agregan a la cumbia? Tiene que ver con una propuesta estética más que musical. ¿Y a qué refieres? ¿A qué refieres? No, así nos... Es como cocinarnos nuestra propia salsa. Ah, muy bien. Salimos del hecho de... Desde las letras hasta la cumbia que proponemos, digamos. Tiene un poco el hecho de bailar, de subir la temperatura y esa idea, digamos. Ah, bien, bien. También de... Hacemos músicas que son de México y entonces... Ah, tiene que ver. Una compañera chilena y así. Yo me voy a sacar los anteojos porque no aparezco en serie. Les juro que les puse seriedad. Eh, se los quieren poner ustedes. ¿También hacen picante con la estética? O sea, con lo que se pone en el río del escenario o no. Sí, buscamos que la idea vaya por ahí un poco. Desde lo visual, la estética también de la banda, no solo la vestimenta, sino el logo, la imagen, la figura. Y la actitud también, ¿no? Claro. Tratamos de estar más enfiestados que la gente que está abajo. Claro. Y por lo que... Se da el pasa. Vengan que nos vamos a enfiestar, es decir. Claro, claro. Es un mensaje para toda la comunidad. Sí, claro. Sobre todo los chicos de 16, 17 años que los padres están escuchando. Están escuchando de momento que casi... Bueno, Guadirán es para mayores de 18 años con Dini. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. No, aparte está bueno, o sea, un lindo ambiente, el copete es barato. Digo, no porque sea nuestro auspiciante, pero... Ha generado un ícono en la ciudad que está piola, ¿no? Para salir y divertirse con amigas. Bueno, chicos, cuando quieran los escuchamos. No sé qué tema van a tocar. Bueno, vamos a salir con un tema... Un inédito. Bueno, salimos con un inédito. Sí, para toda la gente. ¿Eh? ¿Te gusta lo arriesgado? Me gusta, le encanta lo arriesgado. Vamos a hacer una canción que todavía no la tocamos nunca. No la tocamos nunca. Perfecto. Vamos a salir con esa. Sí, después si terminamos, terminamos con la que conoce toda la gente. Sí, la sellaron por lo menos, ¿no? Sí. ¿Están sellada? No la tocamos nunca, nunca. En vivo. Ah, ok. En cada relato una extensión, es lo que nunca hay que olvidar. Prendidos de la televisión, perdemos la memoria. El viento da vida a la ciudad, la noche ilumina el farol. El tiempo asume la verdad de contar la historia. San Juan y Santa Juana navegando en el desierto, sumergidos en lo oscuro, en silencio bajalendo. A esos cuerpos los comieron los tiburones, las pirañas, debajo del mar. Y tu cuerpo sobre el mío desvaneciéndose en lujuria, tiene que estar precavido de la tele apagar. En cada relato una extensión, es lo que nunca hay que olvidar. Prendidos de la televisión, perdemos la memoria. El viento da vida a la ciudad, la noche ilumina el farol. El tiempo asume la verdad de contar la historia. ¿Cómo? San Juan y Santa Juana navegando en el desierto, sumergidos en lo oscuro, en silencio bajalendo. A esos cuerpos los comieron los tiburones, las pirañas. Debajo del mar y tu cuerpo sobre el mío desvaneciéndose en lujuria, tienes que estar precavido de la tele apagar. Antes de armar, antes de armar, antes de armar, antes de armar. ¡Muy bueno! Muy bueno, muchas gracias. Es una canción. Los tengo que conocer igual que, o sea, los tengo que visualizar, ustedes son 12, ¿no? Claro, porque así lo picante era como más, no me dan, no, 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 no. Claro, los veo a los 12 y digo, bueno, ahí me imagino que se picantea un poco la movida, ¿no? Y hay una fila de vientos que empuja mucho para adelante y hace que lo picante sea más picante. Claro, claro, claro. Bueno, muy buena onda. ¿Y qué, o sea, ustedes son 12, ¿de dónde se conocen? ¿De dónde viene la banda? ¿Hace cuánto que están? Como preguntas así cortitas y al pie porque tenemos poco tiempo. Medio que el núcleo así que arrancó y aguantó la banda, nos conocimos acá en La Plata, somos todos y todas de diferentes lados. Y lo arrancamos ya hace tres años, encontrándonos cursando la carrera de música popular en la Facultad de Chazartes. De ahí, bueno, nos hemos hecho amigos, se pensó hacer un proyecto, esto hace más o menos seis años que nos habremos conocido. Y después, con el correr del tiempo, nos fuimos de viaje a Santiago del Estero, a la fiesta de la Abuela Carabajal. Ajá, que fue hace poquito, ahora la fecha. Sí, hace poquito en agosto siempre. Claro, era el otro día de las PASO, de las elecciones. Claro, bueno, pero esto hace tres años. Y ahí, bueno, nos juntamos en el Rodri y dijimos, che, vamos a hacerla, la banda de verdad, vamos a hacerla, cantar las cumbias que bailamos siempre, ¿no es cierto? Así, tema villero, tema de cumbia colombiana, lo que sea. Sí, fue un poco como darle vida a las canciones que salieron en el viaje, en el mismo micro, en el mismo micro, que fue en una fiesta, imagínate, tocando desde acá hasta allá y de allá hasta acá. Así que nada, después se cristalizó eso. Claro, se puede decir como que la banda se forma en la casa de Manuel, con gente que, che, ¿te pinta venir a ensayar unos temas de cumbia? Sí, sí, así cayó una piedra con el acordeón, cayó Antonia sin querer, cayó a usted con sus timbas. Y ese fue como el primer ensayo. Buenísimo. Que de la nada, fuimos a ensayar para decir, che, ya tenemos una fecha, sin haber ensayado nunca. Fuimos a un gildazo, me acuerdo, que la pasamos bastante mal. La verdad, re. Fue como para romper el hielo. Fue romper el hielo. Después de eso fue como tocar mucho, 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 mucho. Caminando un poco así fue que después como, bueno, este tema tengo yo, si lo quiero compartir a la banda, Antonia fue la primera, Antonia Navarro, alta compositora también, compa, acordenista y tecladista y cantante de la banda. Y después seguimos haciendo nuestros temas, que bueno, ahora les venimos a compartir eso. Este fue un tema mío que salió hace poco y está ahí en Veremos y bueno, y este que les vamos a contar ahora, Cumbia Cartonera, salió hace ya un par de añitos. Lo vamos a grabar, dicho sea de paso, en breve. ¿Santa Juana? ¿Por qué? Nadie sabe. Es un híbrido. No sé. Fue un, o sea, un poco por la Juana, que tiene, la Juana, el nombre Juana remite a diferentes mujeres de la historia y de la realidad, combativas, picantes. Juana de Arco, Juana de Surduy. Sí, fue un poco por ese lado, la Juana, la idea de la Juana. La de Más Juana. Y la de Más Juana, la María Juana, eran las que nos daban el híbrido perfecto. Y después, bueno, fue como, che, a mí me pinta que sea la santa no sé qué. Y fue, se arrancó llamándose la banda, nosotros queríamos que se llame Alto Tufo, la banda. Somos Alto Tufo. Que eso también suje del Mondi, que iban a Santiago del Estero. Sí, sí, sí. En realidad, no, yo diría de la cotidianidad de un par de acá, que los sigue la baranda, viste. Claro. Pero bueno, después fue, bueno, no, seamos la Santa Juana y su Alto Tufo. Y después ya, quedá re largo. Para los flyers, diseñador, sí. Claro, sí, sí, sí. No existía el Instagram, así que menos mal, porque se quedó un pedazo de nombre así en las historias. Cash tag. Claro. Y en Ramanable. Además, se confunde el público, dice, voy a ver Alto Tufo con los santajuanos. No, o sea, está muy bien la síntesis. En un momento la gente cantaba Alto Tufo. Sí. A la gente de la vecindad, mirá, le mando también saludos. Si nos están escuchando, por acá que estoy transmitiendo, que siempre nos hacen el aguante y nos van a decir, alto Tufo. Sí, sí. Ahora cantan Santa Juana. Claro, claro, claro. La vecindad ahí en 8 y 71. No, no, la vecindad es mi vecindad. No es una agrupación. No, hay un lugar a la vuelta de mi casa que se llama Ciento Tufo. Sí, sí, lo sé. Por eso pensé que eran los chicos que están ahí. Que también les mandamos un saludo, obviamente. Bueno, seguimos con entonces el otro corte que habían dicho. Cartonero. Cartonero. Un saludo para Lucas Yazar, el guitarrista que anoche la estuvo rompiendo en la usina. Nunca lo podría hacer como vos, Lucas. Así que vamos derechito. Vamos, Numa. Cuando quiera. Pésteme atención, que mis palabras salen desde el corazón. Ya me conocen si me vieron trabajar, pero nadie me escucha. Salgo a buscar cartón, y no de mismo esta lotería es peor. Voy juntando lo que va a ser la paraboz. Y así pasó mi vida. Cartonero. ¿Qué vas con tu carrito? Cartonero. Lleva otro en el hueca frío. Cartonero. ¿Qué construye con tus manos un lugar mejor para vivir? Y... Cartonera. Corazón rojo latiendo. ¿Cómo, cómo? Cartonera. La calle va recorriendo. Cartonera. ¿Qué le das a tus hijitos un lugar mejor para vivir? Pero nadie te escucha. Como dice, como dice Santa Cuerda. Y así, pam, 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 pam. Para, pam, 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 pam Ya me conocen si me vieron trabajar, pero nadie me escucha, salgo a buscar cartón, y no adebingo esta lotería peor, voy juntando lo que es basura para vos, y así paso mi vida, cartonero, que vas con tu carrito, cartonero, llueva todo el agua, haga frío, cartonero, que consuche con tus manos un lugar mejor para vivir, y cartonera, corazón rojo le atiendo, cartonera, la calle va recorriendo, cartonera, que le das a tus hijitos un lugar mejor para vivir, pero nadie te escucha. Y te digo así, Santa Juana, Santa Juana You, esta noche les invitamos a todos, acá a la gente de RealPolitik, gracias por invitarnos, nos separamos en Guajira, a disfrutir, ají flores, y muchos colores. Bueno, muchas gracias chicos, por haber venido, ahí ya las jornadas del operador, que yo no haga así, como una vieja, porque eso existe en un sonido ya conjeturado. Bueno, tenemos cuatro minutitos, así que queda el espacio libre, por si quieren hacer otro tema, y si no conversamos un poquito, seguimos conversando de la banda, me estaba contando uno de ustedes que esta fecha y una del 5 de octubre, y que no tienen proyección de disco, pero ahora nada, ¿no? ¿Cómo vienen? Estamos, sí, en proyectos de grabación de dos EP, de dos, sí, claro, de dos ingles que van a salir, ahora y dos a fin de año, es la idea, así que nada, a partir de eso, grabar o armar, mejor dicho, el EP para el año que viene, para tener material ya para poder trabajar. Nada, la fecha del 5 es una fecha que se va a hacer en la siembra, 5 de octubre, aún no está el evento, aún no está el flyer, pero bueno, está ya todo bastante cocinado. No sé el precio de las entradas, no tengo ni idea de eso todavía, pero bueno, nada. Y nada, invitarles a esta noche a Guajira, que se acerquen, a bailar Cumbia Picante, a estar con los Impescables también, que van a hacer una alta propuesta, y DJ Limón, amigo Oski, que va a estar musicalizando la noche. Muy buena onda, chicos, bueno, muchas gracias, nosotros nos despedimos, Juan, si quieren, cerramos con otro tema. Saludamos a los auspiciantes, por supuesto. Tuve B, obviamente, sí, a Vero Mediondo, así que vayan ahí, 12, no, bueno. 64, 12 y 13, la peluquería de Vero Mediondo nos deja hermosas, para después continuar la noche por Guajira, tomarnos una cervecita al salvaje. Bueno, bueno, hay que decirle ahí, porque me avisaron la gente de Salvaje, que hoy hacen una especie de festejo de la primavera, así que van a estar presentando nuevas birras, va a haber un despacho ahí, así que los guían a acercarse, diagonal 79, 62 y 63, así que ahí pueden estar, y sí, después ya le pegan derecho y van a escuchar a los chicos a Guajira. Cómanse un pancho o algo, no tenemos auspiciantes de pancho, pero bueno, ya vamos a tener auspiciantes de pancho. Algo, pues, estoy viendo la noche y va a ser muy picante. Yo nunca le creía eso y un día lo hice, tomé sin comer nada y se termina mal. Sí, sí, se termina muy mal. No hay que hacerlo. Bueno, saludos a todos los que estuvieron ahí del otro lado, escuchando a Guerra cuando escucharas, un beso grande a Jorjito, que está en Mar de Plata, ahí vi unas historias de fogón y de cosas, siempre pasándola mal, Jorjito, no te preocupas. Y a las chicas de la producción que no estuvieron presentes, así que perdón a los oyentes por las historias y cosas horribles que subí. Cerramos con los chicos de La Santa Juana, último tema, ¿qué vamos a hacer? Hoy despierto sin ningún sabor, no hay recuerdos a los que enfrentarse, pero en mi cielo falta tu sol, creo que estoy perdiendo la razón, Corazón, 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 ya no puedo pensar, me da frío tu amor y me cuesta sanar. Si pudiera volver a mirar hacia el mar, si pudiera volver a mirar hacia el mar, si pudiera volver a mirar hacia el mar, volvería a pensar, que todo sigue igual. Corazón, corazón, ya no puedo pensar, me da frío tu amor y me cuesta sanar. Corazón, amor, todo se vuelve más real, cuando tu presencia ronda mi mente. Corazón, amor, todo se vuelve más real, cuando tu presencia ronda mi mente. Y es que, eres mi agua y mi paz, eres el mar que va nutriendo mi suerte. Corazón, amor, todo se vuelve más real, cuando tu presencia ronda mi mente. Y es que, todo en la vida viene y va, es el amor lo que trascenderá por siempre. Quiero viajar por tu cielo, de sol lluvia menta y miel, menta y miel, volver a recorrer todo el tiempo sucede. Quiero descifrar el vuelo del viento hacia tus pies, a tus pies, la luna me guía y yo siento su eterno querer. Quiero viajar por tu cielo, de sol lluvia menta y miel, menta y miel, volver a recorrer todo el tiempo sucede. Hoy vamos a Guajira. Buenísimo, hasta la semana.